Salud es un sistema que atiende a los nicaragüenses según sus necesidades y garantiza el acceso gratuito a sus servicios. Promueve en la población prácticas y estilos de vida saludables que contribuyen a mejorar la calidad y esperanza de vida y los esfuerzos nacionales para mejorar el desarrollo humano. Se reportan del 2007 al 2011 consultas con medicamentos con un total de 100.007.483 consultas, en cirugías 1.104.042 y 2.173.325 hospitalizaciones y 589.901 partos. Alfabetización En el periodo 2007-2011 se implementó la campaña nacional de alfabetización de Martía Fidel, proceso que incorporó la movilización de la juventud, maestras, maestros y alcaldías del poder ciudadano y el pueblo organizado. En este periodo se han alfabetizado 532.641 jóvenes y adultos, de los cuales el 54% son mujeres y un 82% residen en las zonas rurales del país, incluyendo alfabetización de lenguas misquitas y mayagnas. El proceso de la alfabetización contó con la movilización solidaria y voluntaria de miles de jóvenes, quienes fueron facilitadoras y facilitadores de alfabetización, dándose a la tarea de enseñar en casas particulares, iglesias, casas comunales y escuelas. Infime Crédito, microcrédito y promoción de pequeñas y medianas empresas reportaron 2.776 pymes inscritas y durante el periodo 2007-2011 se reportan 122 ferias y eventos de promoción de pymes. Modernización y mantenimiento de redes de agua potable. De acuerdo con datos oficiales, durante el periodo del gobierno, la cobertura de agua potable en la zona urbana se ha incrementado de 72 en el 2006 a 88.7% en el 2011, mientras que en el área rural la cobertura ha sido del 64%. Durante ese periodo se han atendido un total de casi 763.000 personas con nuevos servicios de agua potable. Además, un total de casi 1.3 millones de personas han sido atendidas con la reparación y modernización y mantenimiento de redes de agua potable. Modernización y mantenimiento de redes de saneamiento. Se beneficiaron a casi 650.000 personas con nuevos servicios de alcantarillado sanitario, inodoros ecológicos y letrinas, mientras que otras 470.000 se beneficiaron con la reparación, modernización y mantenimiento de redes de saneamiento. La inversión total del sector agua potable y saneamiento del 2007 al 2010 fue de 4.300 millones de córdobas. ¡Gracias! ¡Gracias!